Y Pedro le pregunta a mi vida, que va a ir intentando, que va a ir intentando, que va a ir intentando, pero mira, que va a ir intentando, que va a ir intentando, pero aquí va a ir intentando. ¡Ay, no, mira! ¡Porque la cruz de los dos santos! ¡Y Dios es verdadero! ¡Y no hay en ti que caer! ¡A lo que va a ir! ¡Ay, no hay en ti que caer! ¡Palabras! 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 ¡Deciéndonos todos los que vengan a los que vamos a dar! ¡Puedo hacer palabras de Dios! ¡Aleluya! ¡Que Dios es un saludo! ¡Con una palabra! ¡Aleluya! ¡De criticación, de explotación, de restauración! ¡Los que Dios traiga! ¡Aleluya!